Seguimos. Estoy ahorita en el aire. Oye, tumbaron la señal. Dice aquí, no se ve ninguno de los canales de Estado, ni en cable, ni en señal abierta, ni en señal normal. Averíganme si eso es cierto. ¿Cuál es la cablera que congelaron la señal abierta? La de nosotros. ¿Cuál es la cablera que congelaron la señal abierta? ¿Cuál es la cablera que congelaron la señal abierta? ¿Cuál es la cablera que congelaron la señal abierta? Vamos a responder un momentito. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Ajá. ¿Se cayó la señal en dónde? ¿La tienen congelada? En Cabudare. ¿En qué cablera es? ¿Pero qué cable es? ¿Qué cablera es? ¿La señal abierta está caída? No puede ser. Ok. Gracias, Sanofa. Déjame, permíteme continuar. Ok. Bueno, hay que averiguar, porque supuestamente se cañó hasta la señal abierta. Más de si es cierto. No es de si. Y voy a decir lo mismo que dije al principio. Al principio. Nosotros estamos por delante con el escudo de la paz. Pero no se crean que somos pendejos. De todos modos continuamos. Continuamos. Bueno.